Somos mitad y mitad ¿De qué tipo de chisme tía? Que te fuiste del teatro acompañado Y raya Constanza a su casa Llegó a Constanza a su casa Hace una pregunta a mi primo nada más ¿Te gusta alguna de ellas? Me gustan, pero para ti No sé si tú habías venido aquí al programa Estabas con alguien Acompañé una amiga ¿Quién es tu amiga? Brenda Vino una chica que se llamaba Erika Perches Ella vino por una apuesta y no vino buscando mi amor Poncho Antro, bailando Flor está bien prendida porque ganó Se quedó ¡Mónica y flor!